vamos a ver cómo poner que la tarea está completada primero para pc y luego para celular entran en la actividad por el classroom una vez que están en la actividad busca cuál es la actividad que había que hacer en este caso el puzzle pican en ver tarea ahí anulan la entrega y luego agregarle que la tarea está completada y listo ya está en el caso de que lo tengamos que hacer con el celular lo mismo buscan la tarea buscan la que corresponde van al final dicen volver a entregar marcar como completada y así de fácil en celular y en computador nos vemos